¿Tim Xochitl o Tim López Obrador? ¿Cuál de los dos elige? ¿Tim Xochitl o Tim López Obrador? Bueno, la verdad es que este asunto ya se volvió un auténtico argüende por todos lados. Y lo quiero señalar en este sentido. López Obrador le tiene pánico a Xochitl y está cometiendo el mismo error que en su momento Fox hizo justamente contra López Obrador con todo este rollo del desafuero allá por 2005. ¿Qué fue lo que pasó con Fox? Pues lo único que hizo fue elevar a López Obrador. Si no hubiera habido este tema del desafuero, López Obrador ya no existiría así de fácil. Bueno, pues es lo que está haciendo López Obrador con Xochitl. No estaba en ninguna encuesta, nadie ni siquiera sabía pronunciar su nombre, nadie tenía ni idea de dónde había salido. Y hoy es todo un personaje. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no esté de acuerdo. Por eso pregunto si son Tim Xochitl o Tim López Obrador. Pero López Obrador ha cometido no solamente pues este desatino, sino que además ha cometido actos de ilegalidad en todos los sentidos. El exponer, porque eso fue lo que hizo, exponer todo lo que ha ganado Xochitl con sus empresas o con su empresa, simple y sencillamente la pone en el lugar. Está el nombre, la dirección, los socios, cuánto gana, cuánto recibió, cuánto esto, cuánto el otro. Y eso es completamente ilegal. Punto. Pero no solamente es eso, sino que además perdió la batalla porque no demostró que Xochitl pues tuviera algún acto de corrupción. Quizás, y la pregunta que yo me echo siempre, cuando un empresario exitoso se mete a la política, pues algo raro está sucediendo. Porque en lugar de ser una exitosa empresaria, ahora quiere ser una exitosa política, pues ¿de dónde? Habría que analizar en su momento lo que Xochitl hizo como delegada en la Ciudad de México, que no hizo prácticamente nada. O lo que no hizo cuando estuvo a cargo de todo este asunto de los pueblos indígenas. O mejor dicho, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es lo novedoso que ha hecho Xochitl como senadora? Y tampoco vamos a encontrar absolutamente nada, nada fuera de serie. Aquí estamos hablando que López Obrador le está dando a Xochitl mejores dividendos que los que le pueda dar a sus corcholatas. A final de cuentas, las corcholatas están olvidadas, ni quien las pele. Y es Xochitl el verdadero protagonista de todo este asunto electorero, aunque se cometan actos ilegales. Este pánico, pánico que le tiene López Obrador a Xochitl, al único que le ha convenido es al equipo opositor, que sin hacer nada, sin presentar nada, ahora ya tienen una posible candidata. Y ahora sí, las elecciones están tambaleando. Lo que dábamos por hecho de que Morena iba a arrasar, ahora ya no se sabe. López Obrador le está haciendo la campaña a Xochitl. Y Xochitl, feliz de la vida. ¿De dónde son? ¿De aquí o de allá? Lo único que sé es que el problema es que alguien de todo este cotorreo, porque es un cotorreo, va a ser presidente de este país o presidenta. Y no se ve por dónde. Ahí les voy. No, 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 no hay nada, no hay nada, no hay ninguna información de Pemex de un derrame petrolero en la sonda de Campeche desde el 4 de julio, 4 de julio. En estos momentos son las 8 y cachito de la mañana del 18 de julio. Este derrame equivale a dos veces el tamaño de Guadalajara. Pero los datos son del 12 de julio. Es decir, una semana después no sabemos exactamente de qué tamaño. Las imágenes que estamos viendo de este incendio son del 7 de julio. El derrame está desde el 4 de julio. ¿Cuánto ha crecido esto? Pues los que han reportado esto, que son expertos en este tipo de temas, que son varias organizaciones civiles, pues no tienen ni idea, porque puede ser que esto de 400 kilómetros haya crecido a mil kilómetros, o quién sabe cuántos kilómetros. El equivalente a dos veces Guadalajara, o tres veces Guadalajara, cuatro veces Guadalajara, no lo sabemos, porque Pemex no ha dicho absolutamente nada. Desde el 4 de julio hasta el 18 de julio estamos hablando de varios días donde no tenemos ni idea de cuáles son las implicaciones de todo esto. En este gobierno, durante esta administración, ha habido montonal de derrames petroleros. Lo más dramático de esto es el daño ecológico, el daño al medio ambiente, el daño en el cambio climático, el daño de lo que quieras. Pero lo peor de lo peor es que Pemex no ha dicho ni pío, nada, absolutamente nada. Y este es un reflejo de lo que estamos viviendo en este gobierno actual, donde todo lo que tiene que ver con Pemex son o pérdidas, o pérdidas, o pérdidas, o pérdidas. Entonces, no se ha podido con este tema, no se ha podido con el huachicoleo que sigue vigente, no se han podido disminuir los precios de los combustibles, aunque digan lo contrario. Lo de dos bocas, pues simple y sencillamente sigue siendo dos bocas que no hablan, que no dicen nada, y ahora además este asunto. Es un asunto de opacidad, es decir, donde no dicen nada, es un asunto gravísimo, desde cualquier tema ecológico, de lo que quieran, pero no hay ningún pronunciamiento oficial. Los medios de comunicación, las organizaciones civiles, las redes sociales, han estado insistiendo en este tema, y pues simplemente no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada de información oficial. Estamos hablando de un derrame, estamos hablando de nuestro petróleo, estamos hablando de pérdidas millonarias, como la quieras ver, y Pemex está callado. Por eso vivimos, vivimos en la era de los picapiedra, vivimos en la era donde el petróleo simple y sencillamente ya no es el combustible del futuro, es un daño ecológico y Pemex está callado dos veces por lo menos el tamaño de Guadalajara y Pemex no dice nada. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar, soportar todo esto que está pasando en este pulso de la opacidad, en este pulso del silencio, en este pulso de los daños? Así peinándome, peinándome, peinándome para esa maldita pareja que agredió a la maestra HDP en su máxima expresión. Justicia para la maestra Brenda, por lo sucedido en el kinder, una maestra que ni siquiera era alumna del niño, había estado con el niño unas cuantas veces, entregó al niño el viernes como si nada, y bueno, pues llegó esta pareja, él armado, la mujer pues jalándola, el niño, ella es mala, ella es mala. Ahora, ¿de qué demonios estamos hablando? La intolerancia en su máxima expresión, así está la violencia encendida en todos lados, pobre maestra, una trabajadora también de ahí, la cocinera, dejaron con un arma, pues esta pareja, un conductor de un vehículo, y hay antecedentes de agresiones de este cuate que, pues según él, él es de la policía, no es de la policía, no es nada, es un personaje que nada tiene que ver con la policía, trabaja como camillero, pero hay varios antecedentes de agresiones, están ya en la cárcel, ellos ya interpusieron también una denuncia contra la maestra por agresiones, agresiones que no se han confirmado, y que de todos modos no justifican este tipo de acciones verdaderamente intolerantes. Esperemos que aquí sí haya justicia, esperemos que aquí sí, por fin, dejemos temas para la impunidad, para el archivo de la impunidad, porque no es posible que este tipo de situaciones los niños las vean. ¿Qué clase de escuela, qué clase de enseñanza le estamos dando a nuestros hijos con esta clase de malditos, con esta clase de gente que trata de arreglar todo con un arma, a jaloneos, con una violencia extrema, con una maestra que ni la debe ni la teme? Este es un asunto donde además tiene que intervenir la Secretaría de Educación, porque la directora ni sus luces. Estamos hablando de la intolerancia, estamos hablando de un clima de violencia generalizada. Fueron golpeados en tobillos, piernas, espalda y abdomen, fueron trasladados todos en estado de regular agrave de los causantes, pues escaparon con rumbo desconocido y fue esto lo que detonó justamente la previa agresión por parte de uno de estos integrantes de la familia. Cualquiera está armado, cualquiera nos amenaza, cualquiera hay una agresión. Ese es el tema y ya no lo podemos permitir de vivir en un clima de violencia, de intolerancia, donde exigimos justicia para la maestra Brenda y que esos malditos paguen como debe de ser. El pulso del secuestro. Vean nada más como, ahora sí que, como dicen los clásicos, a plena luz se llevan a una persona en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara. Una avenida, pues, importante, de esas avenidas de mucha circulación y como si nada, pues, llega un comando, ahí pueden contar cuántas personas participan y se llevan a una persona como si nada, la sacan de su coche y se la llevan a otro coche en un acto de, pues, de esta barbarie con la que estamos viviendo, imágenes que nos reflejan como, pues, entre tres, cuatro, cinco, pues, ahí cuenten cuántas personas se llevan a este, pues, a esta víctima de secuestro. Así de fácil, como si nada, los autos están pasando, no hay ni... ¿Quién sabe dónde están las cámaras de seguridad que se han gastado millones y millones de pesos en esa mugre que ni cuenta se da? Esta es la realidad en llevar a una persona. Esta misma noche también hubo una balacera en una gasolinera y se llevaron a otra persona. Esta es la situación real. Esta es una situación verdaderamente tremenda. Por eso, por eso, ya, dejen de gobernar con numeritos. Los autos gobiernen con la realidad. Y aquí hay una realidad de que cualquier persona puede ser levantada, secuestrada, llevada o como demonios se les pegue la gana de decir. Esta es la inseguridad con la que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, donde, como siempre, no hay resultados. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar tanta maldita inseguridad? Ahí les voy. Nada, 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 no pasa nada en cuanto a la percepción de inseguridad. Para bien o para mal, hay algunos lugares donde la percepción de inseguridad supera el 90% de los habitantes, es decir, el 90% se siente inseguro. Así de desbalanceada está la percepción de inseguridad. Pero no ha pasado nada porque el Inegi, como cada trimestre, da a conocer esta percepción de inseguridad. Vamos a comparar marzo con junio del 2023. Y bueno, a nivel nacional, pues prácticamente la percepción es la misma, 62%. Pero llama mucho la atención que hay un desbalance total en cuanto a las cifras de algunos municipios o ciudades donde de 91 ciudades, municipios o alcaldías que se analizan, que se encuestan, 81 de esos 91 no sienten nada. Es decir, no ha habido ningún cambio. La percepción de inseguridad es la misma. Y ese es el problema, es decir, pocos cambios. Vamos al área metropolitana de Guadalajara, donde tampoco hay un avance significativo en la gran mayoría de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, cuyo promedio supera la marca nacional de 62%. Estoy dando cifras redondeadas porque en el total del área metropolitana de Guadalajara, la percepción de inseguridad supera el 70%. En el trimestre pasado fue del 69%, ahora estamos hablando del 70%. Y si revisamos algunos de estos municipios del área metropolitana de Guadalajara, pues notamos un ligero descenso, en el caso de Guadalajara, un ligero descenso de 80 a 77, que pues lo están celebrando como si fuera lo máximo en el mundo, pero eso significa que pues prácticamente se queda exactamente igual. Es en el caso de Guadalajara, que pues prácticamente bajó poquito, pero bajó de 81.7 a 77.1. Tlajomulco subió de 68 a 73.3. Tonalá, de 77.6, bajó a 71.9. Tlaquepaque subió de 62.3 a 68.9. Y Zapopan subió de 57 a 62.5. Juntando de estos municipios del área metropolitana de Guadalajara, como les decía, más del 70% se siente inseguro, y pues esto es un ligero aumento con el 69% del trimestre pasado. Ese es el problema. El problema es ese. El problema es que la gente no nota algún cambio significativo en cuanto a la percepción de inseguridad. La reducción es mínima en algunos municipios y el aumento es mínimo en algunos municipios. Pero, ¿por qué algunos tienen más del 90% y por qué algunos tienen menos del 20%? Eso es lo que hay que analizar. Eso es lo que hay que revisar. ¿Por qué hay lugares donde la gente se siente completamente segura y por qué hay lugares donde la gente se siente completamente insegura? Ese es el asunto, lo cual significa lo que he dicho un millón de veces. La violencia en México está focalizada. No es posible que tengamos lugares como Fresnillo, con más del 92%, y la alcaldía de Benito Juárez con menos del 20%. Es un fracaso total en la estrategia, no estrategia de la inseguridad en este país y ya es hora de decirlo, ya es hora de hacer algo, no nada más estar contemplando. Es hora de acciones claras, contundentes, inmediatas, porque el fracaso es prácticamente total. Total. ¡Alecimiento!